Grito Coyano Recuerdo que siendo un niño comprendí que la guitarra era el juguete más lindo que te jodan en mi causa y por ella creció mi sangre la pasión por la mamá y por herencia las doy que mi padre me negara y siempre recuerdo que ella te abrió por él con la vida, con la vida, dame mis pagos dame mis pagos ella fue canción de cura que salió en mi garganta y se quedó para siempre prendida dentro de ti la de mis pagos la de mis pagos que sería de la tonada si no te mire el comienzo parece que un padre nos debería pasar hoy en día busco a nada lo que hoy tengo para darles si no quiero brindar a estos años dando cariño a las montanas queridos hemos venido a cantarles donadita, 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 donadita nada de mis pagos nada de mis pagos cuando yo fuera no pido nada nada más nada más nada más nada más salud muchas gracias Gracias.